Y de verdad es un libro que iba a ser, va a dar harto que hablar, porque va a dar harto que hablar, porque va a dar harto que hablar, porque... Hablamos de la biografía no autorizada de un querido personaje de nuestra farándula nacional, Kenita Larraín. Este libro se llamaba Catarsis, era una suerte de un libro que tenía que ver con la numerología, con el esoterismo, que edita hasta hace mucho tiempo que practica, que hace esta disciplina, digamos. Y es que hasta ese momento, el libro sería una biografía autorizada, pero en medio de las entrevistas, la modelo no quiso seguir con el proyecto, dado que tendría que hablar de temas que prefiere no tocar. Cuando llegamos a temas delicados, me dijo que no quería seguir más con el libro. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que una de las grandes penas de Kenita fue la ruptura con Iván Zamorano. Cuando leí sobre el tema, yo no quiso hablar del tema. Claro, porque el quiebre con Bambam siempre ha sido delicado, sin embargo, Sergio no se quedó de brazos cruzados y sacó adelante el libro. En el fondo me puse a investigar durante un año, hablé con más de 60 personas, ligadas a los entornos de los protagonistas de la historia, y logramos sacar este libro que se llama Rubia de los ojos celestes. No sé usted, pero yo me muero de ganas de saber qué cosas desconocidas de la vida de Kenita podrían salir a la luz con esta publicación. Es una investigación muy exhaustiva, hay muchos datos, hay muchas historias que ya se saben, pero también hay muchas historias desconocidas. Yo creo que lo que tiene el libro es ese sabor de los detalles de cosas, de las relaciones que tuvo Kenita, además de la historia de ella, la historia de su vida, la historia de sacrificio, cómo llegó ella a ser modelo, cómo llegó a ser famosa, lo que le costó. Si hasta de lo que realmente pasó con el Sol de México estaría relatado en la biografía. Se va a saber, se va a saber, se va a saber, y hay muchas cosas más allá de Luis Miguel, está el tema de Zamorano, está el tema de Marcelo Río. Ve si parece que el libro está muy bueno, y es que hay pasajes totalmente desconocidos que saldrán a la luz con esta publicación, y no me refiero solo a los romances. Bueno, el libro también tiene pasajes desconocidos, por ejemplo, no sé, la infancia de Kenita, lo que voy a contar, pero Kenita estuvo a punto de morir, estuvo a punto de morir cuando tenía dos años. Y afortunadamente, a pesar de no estar autorizada, la modelo accedió a dar una entrevista en la que se le preguntó de todo. Bueno, esta es una biografía no autorizada, pero ella sabe del libro, de hecho ella sabe que yo abrimos caminos distintos, y ella me apoyó al principio en decirme, ok, tú sigues tu camino, y finalmente yo al final del libro, cuando termino el libro, termino con una gran entrevista a Kenita, una entrevista que tiene por lo menos 30 páginas, una entrevista a profundidad, una entrevista que le pregunto cosas que nunca se le han preguntado en televisión, y ella accede a esta entrevista. ¿Sabremos la verdadera razón de por qué no se casó con Iván Zamorano? ¿Habrá detalles de su separación con Chino Ríos? ¿Se destapará si Kenita tuvo cercanía amorosa con Camiruaga? Solo queda esperar el lanzamiento para saber todo esto y más sobre la desconocida vida de la modelo. Por supuesto, el libro es el 12 de octubre, vamos a hacer un lanzamiento en un lugar de Santiago, lo va a presentar Francisco Saavedra, Pacho Saavedra, el 12 de octubre va a estar en todas las grandes librerías del país. Intrusos Ahí estaba Está muy entretenido, se ve muy entretenido Entretenidísimo Ahora, solo quiero decir algo, que ya hablamos con Kenita, ya vienen sus opciones sobre este libro Y lo otro que yo creo maravolo, que sí se le ha preguntado de todo a Kenita, sí se le ha preguntado, lo que pasa es que ella no respondía nada Por eso digo, sí se le ha preguntado, pero ella no respondía nada Qué mejor que Pancho Saavedra, lugares que hablan, para una autorización no autorizada, espectacular, lo encuentro que sea el que lo presente Pero yo estoy muy de acuerdo contigo, Ale, o sea, yo creo que de verdad Kenita se la ha preguntado de todo, de todo, pero ella ha sido muy estatística al momento Y está bien, es su forma, y por algo también la siguen invitando, y siempre como que cuenta, o tira como un pequeño titular, pero lo deja hasta ahí Claro, como que siempre uno queda con más ganas de saber Ahora, se llama Rubia de los ojos celestes por una canción del grupo Tumulto Ah, eso es lo que quería decir Hacía referencia a, efectivamente, a una pastilla, ¿no es cierto?, que eran amarillo con celeste, que eran anfetaminas y que durante los 80 se tomaban como droga Y por eso provocaban adicción, y es un poco a lo que quiere hacer referencia a C Estamos buscando, de hecho, al grupo Tumulto Es como una adicción se transformaba en una adicción para los hombres Otro episodio, otro episodio que a mí me llamó mucho la atención, que tuve acceso a conocerlo Es cuando, el capítulo que se habla de Marcelo Chinorríos No solamente se dibuja en ese capítulo la lucha que Kenita tuvo contra, para que Marcelo Chinorríos dejara el alcohol De hecho, Glamorama replica un capítulo ahí, un episodio que ocurrió en la O en Viña del Mar Donde Marcelo agarra el celular del papá de Fernando González y se lo tira lejos porque estaba como, ni siquiera se podía mantener en pie Habla de la lucha que tuvo Kenita con la familia de Marcelo, o que habría tenido Kenita con la familia de Marcelo Chinorríos también Para que él se alejara del alcohol, no menor Y habla, y yo creo que va a generar harto impacto De ese episodio en que Kenita llega a nuestro país en silla de ruedas, con el cuello ortopédico Cuenta lo que pasó entre el accidente, cuando llegan al hotel, Kenita con Marcelo Chinorríos ¿Cuál es la actitud, o cuál habría sido la actitud de Marcelo Chinorríos para con Kenita en ese lugar? ¿Y por qué Kenita se viene tan rápido y sola a nuestro país? Uno de los que habría gozado seguro con esto de Italo Pasalacua, pues Que le habría encantado a esta rubia de los ojos celeste Le habría gustado, porque tiene que ver con todas estas cosas que van a salir No quiero hablar mucho, pero aquí hay con lo de Marcelo Chinorríos Eso es lo que quería decir A ver, yo tengo entendido, y puede ser, a lo mejor ustedes lo sabían Y yo soy el único pago que no lo sabía Pero que después de este accidente, ellos se van a la pieza del hotel Y se relata en un momento que ellos no estaban solos ¿No? ¿Estaba la hija de Marcelo? En la pieza del hotel también Y de hecho, relata el libro que... Pero supone que eso iban a dejarla, ¿no? Sí, yo tengo entendido... Claro, pero después de vuelta, tengo entendido que Por X motivo, también está la niña en la pieza del hotel Y tengo entendido que el libro lo que relata es que Llegan, Kenita, muy adolorida Le dice, o le habría pedido Marcelo, llevan una clínica, llevan acá Y que la actitud de Marcelo en ese momento habría sido Estoy viendo tele Y no la habría tomado en cuenta Y Kenita habría pedido abajo que subiera a alguien a llevarle, no sé, povidón, algodón, alcohol Y ella mientras se limpiaba, Marcelo Chinorríos, no la habría pescado en todo ese rato Ni siquiera un, cómo te sientes, estás mal Y habría sido, y lo digo en condicional, ¿cierto? Habría sido una actitud de la hija de Marcelo La que Kenita ya termina como por decir, ¿sabéis qué? Chao No tengo nada más que hacer Termina acá, agarro mis cosas No voy a decir para que compren el libro Agarro mis cosas y yo me voy Y ahí se va en este viaje que ya como todos sabíamos Es compañera de vuelo además de Fernando González El libro va a costar ¿cuánto, Michael? 12.000 12.000 y fracción, son 149 páginas Yo lo encuentro demasiado entretenido Yo ya lo encargué, yo ya le dije a Sergio, lo quiero Voy a invertir en ese libro Oye, pero la Kenita es demasiado pillina Ustedes supieron que este sábado pasado estuvo festejando los 50 años de El Marido en Casa Piedra No, es Casa Piedra, sí señora Le hizo una media fiesta, lo pasaron chancho Le preparó un baile sorpresa con todos los amigos argentinos de él Y lo pasaron bomba Y ahora, tengo entendido, María Eugenia, estoy sola, quizás pueda ir Pero se viene el cumpleaños de la María Eugenia tipo B, fin de mes El 16 está de cumpleaños Va a ser su cumpleaños, otra fiestón Con el libro ya lanzado Yo creo que con el libro ya lanzado Y ahí yo creo que nos va a contar alguna cosita No sé por qué me tinca que algo nos tiene preparado la María Eugenia Pero qué bueno, igual lo encuentro fantástico, sigue gozando la vida ¿Sabes lo que me gusta de la María Eugenia? Y lo voy a decir Me gusta porque es una mujer que siempre ha sabido retirarse en el momento justo Es como esa típica mujer que dice, ya yo lo voy a ayudar, le voy a poner el, no sé, le voy a poner el pellet Lo voy a hacer Que lo hizo Intentar que deje el trago Santa, moderna Claro, y todo eso Pero cuando llega un minuto ella sabe decir, de aquí me retiro y ya no hay más nada que hacer Y eso también habla muy bien de ella Porque es una mujer que durante todos estos años fue sumamente criticada ¿Por qué? Por vivir la vida, por pasarlo bien, por disfrutar Es que la gente no la critica mucho Tienen mucho cariño, ellos quieren reír ¿Y sabéis qué? Yo encuentro que ahora está como relajada El otro día vino Lola Chile Oye, y nos contó unas cosas que no había contado ni en primer plano Con muchos millones Cuenta que no la vi No me acuerdo, pero se lanzó una cantidad de cuñas No, dijo, dentro de las cuñas que se lanzó es que la separación de Marcelo Chino Río era el episodio más triste en su vida Sí, pero aparte que me hacen otras cosas que nunca había dicho en pantalla Entonces yo siento que es una quinita 2.0, reinventada, relajada, feliz Mamá, señora, ya no tenía que darle explicaciones a nadie Antes estaba como más empaquetada Estaba buscando alguna información que aparece sobre el tema de Chino Ríos Y lo que me apareció ¿Qué? ¿Se acuerdan que después del accidente se filtró una entrevista que dio quinita Larraín a la periodista apellido Reyes? Que no me acuerdo si se llamaba Soledad o Patricia Un audio ¿Cómo Karin? Karin Reyes Claro Yo me acuerdo que yo la entrevisté a ella, a Karin, pero no me acordaba bien de lo que decía Y fíjate que aquí hay una parte en que ya Kenita hace referencia a un tema que es muy serio Que se trata sobre violencia Fíjate que la periodista le pregunta porque aparece textual En el medio se comentaba que Iván Zamorano te pegaba Le inquiere Reyes Pero Larraín no responde directamente No quiere hablar del tema y se limita a decir en ese tiempo Imagínate, está casado, va a tener una guagua Dios va a castigar al que tenga que castigar Desde hace años Nosotros ya estábamos viendo Algunas luces de lo que realmente había sido La relación de María Eugenia No solamente con el Tino Río, sino que también con Iván Zamorano Que termina con un escándalo tremendo Yo les contaba la otra vez que yo Pude entrevistar al Al peluquero de Kenita Larraín Que fue la persona que llegó el día que Iván Zamorano se iba de la casa Y él contaba que Iván era muy cariñoso con él Y siempre como que le servía desayuno Le hacía un pancito, qué sé yo, con mantequilla Y ese día que él llegó, que esto fue el domingo Antes que se propusiera el matrimonio Él llega y Iván estaba con sus maletas en la puerta Con una cara de cinco metros Y María Eugenia Larraín absolutamente desolada Y era justamente que había explotado toda esta olla Que seguramente que vamos a saber el contenido aquí en el libro Igual es heavy todo eso de los celos de Iván Zamorano Y todo, como que uno se da cuenta que Ella estuvo con algunos hombres que igual tienen una personalidad bien celosa Está bien fuerte Pero con Luis Miguel no es menor ¿Es Miguel? Pero con él tuvo una relación más lejana Te invitó Luis Miguel cuando tú lo invitaste a la dejan Bien corto Zamorano como siempre no va a decir nada El Tino Río, una vez que aparezca esto, va a tuitear Eso es verdad Toda la razón